Licencias, 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 ¡ahora! ¿Quién queremos? Licencias. ¿Cuándo? Ahora. ¿Quién queremos? Licencias. ¿Cuándo? Ahora. Licencias. ¿Cuándo? Ahora. Licencias. ¿Cuándo? 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 Licencias. Para todos. Licencias. ¿Cuándo Como pueden ver, estamos ya empezando, al final la garganta, vamos ahorita en camino al Capitolio. Ahí está el Capitolio, es muy grande. Muestra la camisa. Manny, el maniquí. Y ahí está, ahí está. Hoy te vamos a hacer famoso, Manuel. Y aquí derechito a los inquietos del norte. Ahí tu camisa, Leo. Oh, Leo, no se ve nada. ¿Dónde está el tigre? ¡Suelten ese tigre! ¿Qué queremos? ¡Licencias! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Licencias! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Licencias! ¿Cuándo? ¡Ahora! Ahí empezamos, ahí empezamos. Que se agarren los congresistas. Les vamos a decir duro y parejo que queremos licencias para todos, para que puedan tener seguros de carro, puedan manejar con tranquilidad, con paz. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Ya queremos licencias! ¡Licencias! ¡¿Cuándo? ¡Ahora! ¡¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡¿Cuándo? ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Ahí va Don Lauro con el sombrero. ¡Si se puede! 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 Morena es porque no conoce México ¿Por qué está aquí compañero? Aquí para apoyar a las licencias Para que den licencia aquí en Oregon Y estoy con Morena Aquí Morena Oregon Apoyándolos Ahí estamos con todo Eso, ¿qué le parece Los reportes mañaneros de nuestro Presidente? No, pues son muy Muy útiles Tienen mucha Sabiduría, como lo dice Y pues Está respondiendo bien con el pueblo Y pues Felicidades a todos Gracias, saludos Y ahí, bueno, aquí los dejamos La gran vista Van a ver que nos estamos uniendo Pues, yo pienso que tal vez Como mil personas Vamos a estar Aquí llegando al Mono de oro Para Morena Oregon Es bien importante Mandar obedeciendo Y es bien importante Escuchar lo que quieren sus miembros Y bueno Los miembros De Morena Quieren Licencias Para todos ¿Qué queremos? Licencias ¿Cuándo? Ahora 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 ¡Uuuuuh! El pueblo unido, unido, vencido, el pueblo unido, además será vencido. Unido, además será vencido. No creo, esos son mis patrones. Sí. No, pero sí son los racistas que están en contra. No, todos son mis patrones ellos. El pueblo unido, además será vencido. Son los que yo les hago en sus casas. Los que les construyen sus casas. Esa gente las conozco. Esos son los que vienen y me regalan un vaso de agua. ¿Verdad que sí? ¡Licencias! ¡Ahora! ¡Licencias! ¡Ahora! ¡Licencias! ¡Ahora!